¿Qué tal amigos de Hoy Los Ángeles? Soy Jonathan Sánchez y en esta ocasión vengo a platicarles un poquito de mi canción Puño y Letra. Puño y Letra es una canción que es muy especial para mí porque por primera vez grabo un tema propio, es una composición mía y es una canción que habla de lo que nos pasa a todos los adolescentes y algunos adultos, de que de repente tenemos un amor platónico y hacemos todo lo posible para que sepa, hacemos todo, 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 menos decirle y cuando no le dices pues yo creo que de repente y no captan las señales pues no se dan cuenta de todo el amor que les tienes entonces eso me pasó a mí, escribí ese tema y la verdad que me hizo sentir un poco mejor porque ya veo que hay muchas personas que se identifican. Puede que esta canción le caiga como de buena manera, como que ay que tierno, le gusto y nunca me di cuenta o se sienta mal de que mal que nunca me di cuenta y que él estaba detrás de mí todo este tiempo. Yo en realidad he compuesto desde toda la vida, desde que estoy muy chiquito componía en inglés pero ya cuando me empecé a dedicar 100% a mejorar, a tratar de aprender un poco más y a completar las canciones a un 100% pues sí fue un reto muy grande ¿no? porque es expresar tus sentimientos y ponerte en una posición muy vulnerable ahora lanzar una canción propia es donde empieza todo porque me siento de repente nervioso nervioso porque como te digo nos ponemos en una posición vulnerable donde le presentamos nuestros sentimientos, nuestras emociones al público y no saber cómo vayan a reaccionar pues es como que el nervio que mata pero gracias a Dios la gente que ha escuchado este tema me ha dado muy buenos comentarios y estoy sorprendido completamente. Cuando empecé a componer este tema estaba en mi cuarto y me surgió un nombre, Puño y Letra Puño y Letra y se me quedó pegado, se me quedó pegado, ahí lo dejé. A los meses que estuve en una gira de Meet & Greets llegué a Fresno, California y antes de arreglarme empecé a cantar una melodía que decía y le hice esta canción con mi puño y letra y se me quedó pegado ya después de eso lo dejé lo dejé y empecé que en los viajes y en el camino empecé a cantarla de repente se me venía a la mente ya llegué a Los Ángeles y empecé a componerla y quería meter algunos elementos de otras canciones como por ejemplo que estaba preparando un disco y dije me encantaría meter estas canciones que le he compuesto a esa muchacha incluirlas en esta canción y de alguna manera decir y contar nuestra historia de todo el tiempo que yo estuve detrás de ella entonces cuatro títulos de las canciones que he compuesto antes las pude incursionar en este tema salió muy padre, me salió muy natural y era algo que me tenía preocupado pero lo bueno es que salió y ahí fue donde la terminé la guardé por muchos meses hasta que me atreví a enseñarla y les gustó y decidieron hacerla sencillo la chica ideal no tiene que tener mucho simplemente que me deje ser romántico que me sea fiel y que se respete ella misma y sepa lo valiosa que es en mi vida mi primera vez grabando una canción fue cuando tenía 15 años apenas había cumplido 15 años y la canción se llamaba Perfecta después grabé mi primera vez que fue el tema que lancé por primera vez fue algo muy especial porque me llenó de muchas oportunidades muchas apremiaciones muchas nominaciones que en lugares donde yo había soñado estar algún día y qué padre que se haya logrado el primer disco también por mismo nombre mi primera vez llevaba muchos temas que igual me hacían sentir de repente triste de repente bien la gente lo apoyó muchísimo y me dio muchísimo camino por recorrer las redes sociales es la mayor ayuda es donde yo empecé donde me di a conocer yo empecé a subir mis videos yo empecé a compartir mi música a la gente me empezaron a seguir me empezaron a compartir y realmente fue donde creé mi base donde hice mis cimientos porque de ahí ya pude contactarme con Luis del Villar quien ahora es mi manager de ahí empezaron todas las cosas bonitas que han ocurrido durante estos cuatro años una de ellas pues obviamente firmar en Gerencia 360 donde yo creo que son las mejores manos para mí me han ayudado a cumplir todas mis metas me están ayudando con mis sueños aunque estén cambiando de repente mis sueños ellos siguen conmigo y siempre me han dado esa dirección que yo necesito me han dicho la verdad que es lo más importante cuando la estoy regando siempre me dicen en dónde la estoy regando y cómo puedo mejorar estamos en una cabaña maravillosa espectacular en el desierto de los leones cerca de la ciudad de México y pues está siendo un frío increíble yo tenía creo que como tres playeras dos chamarras y aún así me estaba helando entonces la chica se metió a un jacuzzi donde está haciendo mucho calor donde está cómodamente bien y yo helándome en la puerta literalmente el frío pegándome en la cara le tenía mucha envidia en ese momento se veía espectacular entonces se la paso el primer paso para lograr o para empezar el camino hacia tus sueños en general es saber que va a ser un camino largo saber que hay que tener mucha constancia saber que siempre todos los días hay que despertarnos y luchar por nuestras metas tener las metas a la vista yo creo que ese es el primer paso porque a veces uno entra y piensa que que de la noche a la mañana puede cambiar todo pero siempre hay un camino por recorrer antes de y también a veces cuando te llega ya empiezan a llegar las cosas buenas al mismo tiempo empiezan a llegar las cosas malas y es cuando debes de saber diferenciar saber que es mejor para mi seguir en este camino seguir luchando olvidar a las personas que me están jalando olvidar a las personas que me están tratando de cambiar mi perspectiva de mis sueños simplemente enfocarte en lo tuyo enfocarte en lo que quieres realmente y poner atrás todo lo malo pues me tocan unas fechas muy especiales en México con Cornelio Vega y su dinastía estaremos primeramente en Guadalajara en el Auditorio Telmex y es algo muy padre porque es la tierra de mis papás Jalisco entonces poder cantar ahí en un lugar tan emblemático me llena de mucho orgullo me llena de mucha emoción pero voy muy nervioso llevamos muchísimos ensayos pero voy muy nervioso y aunque sé que va a ser increíble la gente es maravillosa en México la gente es muy entregada pues me toca a mí seguir trabajando y seguir puliendo todo el show para que salga espectacularmente bien después tenemos un show en febrero en la en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México que también un lugar increíble yo desde hace un par de años que llegué por primera vez a la Ciudad de México y vi ese lugar dije ahí tengo que cantar pronto entonces estoy muy muy contento porque ya finalmente se va a cumplir ese sueño hay un artista que admiro muchísimo y nunca va a cambiar esa admiración siempre va a crecer siempre siempre me va a dar una razón más por cual le tengo tanto cariño el señor Marco Antonio Solís yo creo que que él es uno de los artistas que ha cambiado mi vida que ha logrado entrar a millones y millones y millones de corazones y con su pureza con el gran ser humano que es ha logrado también conquistar pues a todo el mundo yo le tengo muchísimo cariño yo le tengo muchísimo respeto porque siempre me ha dado de los mejores consejos su música me ha cambiado perspectiva de muchísimas cosas me ha ayudado a través de momentos difíciles me ha ayudado en momentos también felices porque me ayuda a continuar a seguir luchando y nunca perder esa hambre él es una persona que a pesar de que lleva 43 años en la música un artista tan grande él sigue yendo a sus soundchecks él sigue haciendo sus ensayos sigue tratando de perfeccionar constantemente su trabajo y su obra que para mí es un ejemplo muy muy grande y le hice esta canción con mi puño y letra bueno a todas las personas que siguen a hoy los ángeles que siguen a un servidor les mando un gran saludo les agradezco todo su cariño les mando muchísimos abrazos y gracias 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 por todo lo que hacen constantemente estoy enfrente de ella y gracias y gracias